Yo voy a encabezar, porque así lo ha decidido la gente, aquí en nuestro país, aquí y ahora, encabezar las listas electorales. Y lo voy a hacer hasta el final. Y además, el otro día, mi defensa dejó meridionalmente claro que nos asiste la razón jurídica. O sea, no hay razones jurídicas que imposibiliten que yo sea candidato. Si lo hacen es porque van a hacer trampa y si lo hacen es porque se van a saltar a la torre a toda su jurisprudencia. Por lo tanto, yo voy a ir hasta el final con mi candidatura, porque así lo ha decidido la gente aquí y ahora. Y yo me debo a la gente aquí y ahora. Lo que se pretende con mi inhabilitación es fundamentalmente una cosa. No es tanto hacer un debate sobre si hay una lotería y si hay una lotería. El debate es democracia sí, democracia no. Y lo que tratan de imposibilitar es el proyecto que estamos presentando. No es un problema de una persona, es el problema de qué representamos como proyecto para el país. Eso es lo que digo. Si no estoy yo, el proyecto seguirá estando. Y yo seguiré estando en el proyecto. No es un problema de una persona, no es un problema de una persona, no es un problema de una persona.